En el programa anterior, Horacio Leconte dio un pantallazo general de cómo ir conociendo Europa. Hoy entramos concretamente a los distintos minicircuitos. Los minicircuitos europeos son programas de 8 a 15 días de duración que recorren Europa Clásica, Alemania y Europa del Este, con salidas garantizadas y reserva inmediata de cualquiera de los 28 itinerarios elegidos. Londres y París es una muy buena alternativa, con traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y a la salida, alojamiento en hoteles de categorías Comfort o Superior y Desayuno Buffet, además del transporte en bus y tren en Eurotúnel. En el circuito Italia Plus 1 se conocen Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Siena y Roma y se hace en 9 o 12 días. Hay salidas en julio, septiembre y noviembre y les regalan un bolso de viaje. Italia Plus 2 y 3 hacen una extensión a Madrid e incluyen unos días más. Visitar Londres, París e Italia suena muy tentador y si dispone de 14 o 17 días, a no dudar, porque este programa además incluye el aéreo de París a Venecia. Es un minicircuito de ensueño y si opta por el paquete Plus, el disfrute es máximo. Otra de las opciones es Fiesta en Europa y empiece a conocerla a través de estas imágenes. Le contamos que si tiene la documentación en orden, las próximas salidas son en junio, agosto y octubre de este año y marzo del 2013. Una gira por el Mediterráneo es lo máximo y según la disponibilidad de tiempo puede hacer Roma y Madrid en 9 días, Venecia y Madrid en 11, Roma y Madrid con Andalucía en 13 y Venecia y Madrid con Andalucía en 15. Los minicircuitos de Alemania Fascinante y Alemania Mágica son buenas opciones para conocer y disfrutar y mejor todavía se incluye París, Países Bajos y Londres. Puede tomarlos hasta noviembre o diciembre según los destinos. Cerramos este itinerario con el Triángulo Mágico de Praga, Budapest y Viena y ciudades del este de Europa. Hay que consultar ya que algunos de estos minicircuitos incluyen media pensión. Hasta el próximo viaje. ¡Gracias!